Sergio, Noelia, es muy mala la señal, pero quiero decirles que se ha complicado la situación acá en el Algarrobal. El camino de tierra que creíamos iba a ser las veces de cortafuego, no resultó y el fuego se cruzó y quedó justo al lado de una vivienda. Ustedes ven a los vecinos tirando agua con baldes recién y luego de 20 minutos, media hora de haber sido llamado, llegaron volveros de las heras, lo han hecho en una camioneta de deporte mediano, no lo han hecho en un camión grande, ahí han empezado a trabajar porque el fuego empezó a tomar los árboles secos que están al lado de la vivienda que ustedes están viendo en imágenes. Fíjense cómo los vecinos empezaron a tirar agua con un balde y con una manguera. La verdad es que, claro, depende de la intensidad del viento, es cómo se encienden las llamas, afortunadamente ahí están trabajando los bomberos y han podido sofocar, pero miren cómo se vuelve a prender otro foco ahí al lado de la vivienda. Qué programita, Cintia, ¿eh? Por momentos las llamas muy altas fueron recién. ¿Cómo, Sergio? No, te estaba contando, estábamos acá hablando y siguiendo las imágenes principalmente con el tema de los bomberos, algunos mensajes que nos están llegando con respecto a algunos vecinos, la preocupación, la unión vecinal, cómo está intentando trabajar. Es fundamental el trabajo principalmente de las dos personas que están arriba del techo, que vemos un hombre y una mujer que están, han sacado la tapa del tanque de agua y están metiendo baldes para arrojar agua y principalmente mojar la zona. Es muy impactante, Marisol, ver a estos vecinos que en ese grado de desesperación... Sí, así es, están trabajando los vecinos y también los bomberos. La verdad, no sé si ustedes me escuchan, las señales muy malas. Sí, sí, dale, dale. Sí, ahí avanzo. Dale vos. No, les decía entonces que los bomberos están ahí trabajando en el medio del lugar donde se extendieron las llamas. Los vecinos hacen lo propio. Pero claro, como les contaba al principio, 20 minutos, media hora demoraron en llegar acá. Los primeros que llegaron fueron dos policías a bordo de un móvil. Después llegó personal, llegamos nosotros porque vimos una columna de humo cuando íbamos en camino al aeropuerto. Después llegó un móvil municipal con personal de defensa civil de las Ceras. Y bueno, ahora han empezado a trabajar, ahí ven ustedes, como los bomberos derraman agua, los vecinos también, y está trabajando acá otro bombero tratando de sofocar las llamas. Pero la altura que adquirieron recién fue impresionante, chicos, porque claro, el viento está colaborando para mal y como les contaba en la primera salida, está mucho yuyo seco, mucha basura en la zona que sirve como combustible perfecto para que justamente los focos se sigan encendiendo. Miren ustedes, ya sobre el terreno quemado las llamas siguen encendidas. Es tremendo, Marisol, es tremendo el panorama. Reciente la gente de defensa civil del municipio tuvo que hacer el reclamo para que los bomberos se apuraran porque fue impresionante. En cuestión de minutos cruzó el fuego desde donde les mostré en la primera salida hasta esta parte que linda con una casa. Desde ahí los vecinos gritaban más temprano, llamen a los bomberos, claro, porque ya los habían llamado y no llegaban. Y ahora sí están trabajando y tratando de apagar los pequeños foquitos que han quedado, como les decía yo, en este terreno que en minutos se vio consumido por el fuego, pero que aún tiene elementos con los cuales las llamas se mantienen encendidas. Es desesperante la situación de la gente que tiene la casa colindante, Marisol, porque tiene las llamas al lado. Pero totalmente, chicos, se desesperaron porque ellos cuando nosotros llegamos, que les cuento, fuimos de los primeros en llegar, ellos ya estaban arriba del techo observando la situación. El fuego estaba enfrente de la parte trasera de su casa, separado por la callecita de tierra que yo les mostraba. Todos pensábamos que el fuego no iba a cruzar la callecita de tierra, por decirlo de alguna manera. Y finalmente en minutos ocurrió y es por eso que le pedí a la producción este nuevo contacto porque fue impresionante la rapidez con la que las llamas se propagaron. Y quedan ahí por ahí que hay... Muy altas las llamas, bueno. Queda algo de fuego todavía por ahí. Hay, 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 focos encendidos. Mirá acá, acá al lado mío tengo uno. Lo que pasa es que con el viento aún más... Porque, claro, lo primero que quemó el fuego fue la vegetación seca, pero después empezó a encenderse todo lo que tiene que ver con desechos, basura que hay acá, y eso es lo que se mantiene encendido. ¿Lo ven ustedes? Se ve, se ve, se ve la imagen ahí de todo lo que está pasando. Y lo que pasa es que además con estas condiciones de sonda, de mucha sequedad del ambiente y todo, el reencendido es muy fácil. Por eso la tarea de los bomberos es tan compleja. Y por eso nosotros desde este lugar insistimos tanto en que, por favor, la gente no encienda fuego en lugares como estos, que son descampados, que tienen mucho yuyo, mucha maleza. Mirá, Noe, Sergio, mirá. En un segundo se volvió a encender un matorral de yuyos. Habían ramitas pequeñas e inmediatamente toman altura. Toma distancia, Marisol. La altura de los yuyos, sí. Pasa... Chicos, han venido, yo creo, con un vehículo bastante pequeño, los bomberos. Es una camioneta, una camioneta tipo 4x4, 4x2. No han venido con un camión grande. Así es que, no sé, ¿siguen teniendo agua? Bueno, no me respondió, es lógico. Están trabajando. Están trabajando. Nos vamos a acercar. No pareciera porque están con otro tipo de elementos sofocando. Marisol, te vamos a pedir... ¿Tiene el agua? ¿Les queda? Sí, sí, sí. Tenemos un poco más, lo que pasa es que estamos pidiendo refuerzo de la municipalidad. Pero por lo menos la afectación de lo que es la casa ya está cubierta. Ahí quedan pequeños focos. No hay peligro. Pequeños focos, pero no hay peligro. A la casa no va a llegar. No hay peligro. Las llamas más grandes ya están sofocadas. Está bien. ¿Qué tipo de refuerzo han pedido? ¿Más agua? Más agua, más agua. Personal estamos bien. Más agua nada más. Estaban atendiendo otra situación porque esperamos unos 20, 30 minutos. Sí, no. No, imagínate, estamos con sonda, tenemos bastante salida. ¿Hay otros focos en otros lugares? Exacto, sí, tenemos otros. Está el camión 30 trabajando en otros lugares. Andá, andá para allá, por las dudas. Mari, apartate porque se volvió a reencender. Y ojo al auto, mirá al auto, mirá al auto. Apartate, Marisol. La fuerza del viento, como les decía recién, colabora muy, muy negativamente. Las llamas, en cuestión de segundos, se extienden de una manera increíble. Ha pedido refuerzos acá a la Municipalidad de Las Heras para que llegue con más agua. Porque, claro, lo decíamos nosotros, el vehículo en el que han llegado los bomberos no es grande, con mucha capacidad de líquido. Fíjense ustedes, un bombero que le está pidiendo agua a los vecinos. Ahí se está acercando, les está tirando el balde y los vecinos, desde el tanque de la casa, les están proveyendo agua para que... Claro, no, urgente, es necesario que llegue el apoyo acá porque hace falta agua. Sí, Sergio. Gracias.